Y yo no sé por qué, eh, 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 si yo la quiero así, eh, 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 ch-ch-ch-ch-chita conmigo Y no, 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 como tú no va a enterar, no, 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 déjate llevar conmigo, no, 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 no No, 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 déjate llevar Me gustas tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú Y a mí me gusta aquella, me gusta ella, me gustan todas las mujeres bellas Y no sean bonitas, bien yo señorita, llevo el paisita pa' la mamacita Ay, hombre, igual es tu nombre, ay, hombre, dime cuándo y dónde, ay, hombre, si yo soy tu hombre No, 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 como tú no va a enterar, no, 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 déjate llevar conmigo, no, 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 como tú no va a enterar